Una linda entrevista para compartir, una linda entrevista para compartir, porque se viene la maratón, la maratón solidaria de Familia Vercomat. Solidaria porque, bueno, va a ser a beneficio de la Fundación Crisálida, una maratón que ojalá muchísima gente, seguro, mucha gente va a estar compartiendo para acompañar esta iniciativa, esta propuesta. Vamos a conocer algún detalle más al respecto, porque está Iliana Pérez, ella es representante de Familia Vercomat, y Luz Guzema. Bien, fuerte el aplauso para los dos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por invitarnos. Por favor, gracias por estar acá, porque realmente es una actividad más que interesante, una actividad deportiva, solidaria, y que viene bien a toda la comunidad. ¿Pueden comentar un poquito de qué se trata esta maratón de Vercomat? Bueno, nosotros desde Familia Vercomat siempre estamos pensando en nosotros, nuestro eslogan es compartir estos momentos y estar siempre pensando en solidarizarnos con nosotros, construir juntos proyectos de vida, y dentro de estos proyectos está la parte solidaria. Y este año elegimos a Fundación Crisálida para acompañarla. Ellos tienen un sueño muy grande desde hace mucho tiempo, que es realizar la sala de oncología pediátrica acá en nuestra ciudad de Paraná. Hoy por hoy los niños se tienen que trasladar a Buenos Aires en algunos casos, tienen tratamientos en el hospital, pero, ¿Luz puede explicar mejor? Nosotros trabajamos, somos un grupo de personas, no hay diferencia entre los que están en la comisión y los que no, nos dividimos un poco la tarea, y no tenemos ninguna ayuda del Estado, es decir, tenemos ayuda, por ejemplo, como la familia Vercomat, como... Empresa, de gente de anónimo... Y el sábado hicimos un espectáculo de un grupo de médicos, de Rosario, que nos eligió también a nosotros para hacer el espectáculo en el teatro a beneficio nuestro. Muy bien. Y lo que hacemos es, atendemos a las familias de los chicos que tienen cáncer, que son de escasos recursos, y le damos tanto contención como, es decir, contención, digamos, a las madres, al padre, a los hermanos, llevamos vianda, arreglamos un techo, porque el chico que tiene, que se está haciendo un tratamiento oncológico, no puede estar en un ambiente con humedad, es decir, lo que veamos que es necesario, lo hacemos. Ustedes están construyendo ahí en calle San Luis. Estamos construyendo, ya hicimos la oficina, hicimos una habitación con un baño grande para discapacitados, y donde alojamos, tenemos para alojar a dos o tres personas que necesiten, a veces tienen el chico internado en el hospital de acá, para hacerle los estudios. Luego, y ahí, por ahí, a la gente del interior las alojamos. Para hacerse la quimioterapia, el tratamiento de que lleva a veces ocho meses, un año, tienen que irse al Garrahan o al Gutiérrez de Buenos Aires. Exactamente. Y ahí nosotros les solventamos, porque si bien el hospital de Buenos Aires es gratuito, es del Estado, necesitan dinero para el viaje, para el que a veces no puede el niño ir en un colectivo, necesitan dinero para comer la madre allá, para moverse en taxi, eso lo solventamos nosotros. Corramos por todos, así se denomina la maratón. ¿Qué va a ser? ¿Qué fecha? Sí, corramos por todos el domingo 21 a las 9 de la mañana en el Parque Nuevo, en el Parque Barisco. Este domingo. Este domingo. ¿Y cómo hay que hacer para inscribirse? Para inscribirse, estamos tomando inscripciones en nuestro local de calle Enrique Carbó 540. Desde el lunes estamos allí inscribiendo y va a estar por mañana en la mañana y el día sábado, de 8 a 13 horas ambos días. Pueden acercarse y ahí se inscriben y retiran su kit, que ya están los kits de remeras. ¿Qué costo tiene la inscripción? Hay tres instancias para correr. 10 kilómetros, que va a haber... No, no, ahí no llegamos ni mucho. Estamos complicados, pero bueno. Para la gente que está entrenada, es un circuito de calle y de senderos combinado para que sea más divertido. Ah, es de aventura entonces. Parte de aventura y parte de calle, pero bueno, un combinadito para que sea algo entretenido. Sí, sí, llevadero. Y para poder recorrer el parque, que es muy lindo y que tiene muy lindas vistas, así que el domingo en la mañana se va a poder apreciar. Sí, es el de 10 kilómetros. Ese es el de 10 kilómetros. ¿Qué costo tiene ese? Ese tiene un costo de 450 pesos. Lo que quiero aclarar es que todo lo recaudado por las inscripciones es el 100% para Fundación Crisálida. Para que todos sepan que cuando se inscriben están colaborando con la Fundación para poder... En un 100%. Sí, sí, para poder tener esta sala de oncología. Bueno, después, para los que no estamos tan entrenados, que parece que acá somos muchos, estamos con 4K. 4K pueden caminar también. Ah, esa me gusta. Pueden ir con las mascotas, con niños, con cochecitos. Bueno, así que... Esa es modalidad participativa. La otra es competitiva, esta es participativa. Exactamente, exactamente participativa. Chicos pueden ir también, ¿no? Sí. Y después vamos a tener una tercera instancia, que es la Kids, para los niños, que tienen que ir acompañados de un adulto, que puede ser el padre, la mamá, el abuelo, la tía. Bueno, en esto va a ser nada más que un circuito para que los chicos se puedan divertir. ¿Y qué costo tiene la de 4K y la de Kids? La de Kids también 450, solo abona uno. Ajá. Y la de 4K tiene 350 pesos de costo. Bien. Además de todo esto, va a haber varios entretenimientos, van a estar bomberos voluntarios con una charla, va a estar también el circuito de educación vial. Ah, bien. Sí, también música, payasos, bueno, nos va a acompañar mucha gente. No, pero aparte, lo que decías vos, el tema del Parque Nuevo, ¿no? Es muy atractivo para hacer actividad física. Más allá de los 10 kilómetros, que por ahí, bueno, por sendero, iba a ser una aventura, la de 4K también. Ir al Parque Nuevo se transformó en una visita muy interesante para todos nosotros. Y si encima hacemos actividad física y encima ayudamos, es realmente un combo perfecto. Ojalá que la gente se enganche. Yo creo que sí, que la gente se va a enganchar. Sí, yo creo que sí. También, para los que no quieran participar de la maratón, porque, bueno, no corren o por algún impedimento que tengan, pueden acompañarnos, como dijimos antes, para pasar la mañana en el parque, que es muy lindo, llevar mate, estar escuchando un poco de música y ayudando a la gente que está corriendo. Y por otro lado, lo que les pedimos es que los que puedan colaborar con un alimento, porque también estamos ayudando al merendero San Francisco de Asís, que queda en calle Galán al final. Nosotros ya hace bastantes meses que venimos colaborando con ellos desde Familia Vercomat. Y, bueno, ahora le pedimos a toda la comunidad que si acercan un alimento, que puede ser leche, cacao, galletitas, azúcar, todo lo que se necesite para la merienda, el merendero le da la merienda a la tarde a más de 130 chicos todos los días. Y, bueno, parece que también es algo muy bueno. ¿Hay que anotarse con anticipación en alguna página web o se puede ir directamente? Sí, hay una página web donde se pueden inscribir, que es www.encarrera.com.ar barra Familia Vercomat. Pueden inscribirse y también hacer un depósito bancario sin tener que concurrir a nuestra sucursal. Y si no, nosotros estamos en la sucursal también tomando inscripciones, como les dije antes, hasta el día 6. A los muchachos de Corralón tienen que hacerlo. Tienen que hacer correr. A los que están, sí, sí, sí. Porque esos hablan mucho, ¿viste? Que pasan también que participen. Tienen que correr. Van a estar, van a estar. Bueno, www.encarrera.com.ar barra Familia Vercomat. Ahí se pueden inscribir para ser parte de esta maratón Corramos por Todos, organizada por la Familia Vercomat, a beneficio de la Fundación Crisálida. Bueno, Luz, Elena, muchísimas gracias por venir. Vamos a estar acompañándolos. Éxito, y bueno, el canal tiene las puertas abiertas cuando lo necesiten. Solamente hay que tocar el timbre nomás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. ¡Fuerte el aplauso para los dos!